Un fuerte aplauso por favor Vamos, te invito a bailar Muñequita, te dirás preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años de edad triculosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay parte mejor Vamos, que ya es campo a campo Es un vaso del amor Quince años son muchos y es concentración Mas ellos son poquitos volados, Daniel Voy a rodillarme frente a la presencia Del máximo pues, del divino peor Voy a suplicarle por tu inocencia Que sentencia sea de sus jardines flor Y cuando él decida quién deba contarte Tengo fe en que sea la mano de uno Quince años son muchos si pienso en no verte Y cien más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme el premio Y colgarme el premio de tu sombra Guantarme el premio de tu sombra Y por haber añadido un bello Quince hijos se alejó Y cien más datos se alejó Y colgarme el premio de tu sombra Guantarme el premio de tu sombra Y que la he queijo S biensis Abrekta la ilha de esta Y que la mea de esta ven El給 El El Cien más